¿Qué pasa con el príncipe Enrique? 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 La primera crisis de los queridos duques de su sexo lo ha recibido como respuesta el tradicional no con mente el Palacio de Kensington pero los tabloides británicos han hecho extensivo el problema a los duques de Cambridge. ¿Qué pasa con el príncipe Enrique? Se sugiere que Enrique y Guillermo se están distanciando, y que entre sus esposas también han surgido diferencias a causa del trato que marca el dispensa al personal de Palacio con sus expectativas hoyiwadienses, algo con lo que Kate Middleton ha sido siempre extremadamente cuidadosa. Foto, tomada de Celeb.com representando el papel de su vida, advierten al duque la popularidad de la pareja formada por el príncipe Enrique, y Meghan Markle parece intacta y muchos de sus admiradores han contestado a los medios que han lanzado estas informaciones afirmando que todo el personal que asiste a los miembros de la Casa Real son de conocimiento público con su nombre, apellidos y función, y que se trata de un bulo para desprestigiar a unos miembros de la familia real que ganan puntos cada día que pasa por su cercanía con el pueblo, y una forma diferente de abordar sus actos públicos. En Estados Unidos los hermanos de Markle por parte de padres estarán frotando las manos. No en vano han sido los que durante los meses previos a la boda han sembrado todo tipo de dudas sobre su aparente dulce carácter. Su hermana Samantha Grant, de 53 años, la ha acusado de trepa y de no ayudar a su padre cuando tuvo problemas financieros. Su hermano Thomas Markle Jr., de 51 años, llegó a escribir una carta abierta al príncipe Enrique advirtiéndole que estaba a tiempo de cancelar el enlace, es una presuntuosa superficie al que se burlará de ti, y de la familia real y añadió que Meghan estaba representando el papel de su vida. Antes ya había dado una entrevista al Daily Mirror en la que afirmó que desde que su medio hermana llegó a Hollywood se olvidó de sus raíces.